En el caso del Mar, no sé si corresponda un juicio de responsabilidades, pero en el caso del Silala sí va a corresponder un juicio de responsabilidades. Entonces hay que esperar a ver qué dicen los veredictos finales, falta harto para el proceso, pero de nuevo, Cancillería tiene un rol importante que jugar con el tema del Silal. Hay que establecer de una vez negociaciones con el Estado chileno para ver cuánto será la compensación para el pueblo potosino, pero el gran perdedor del tema Silal es Potosí, el gran perdedor del tema Silal es Bolivia. Entonces, en el conjunto de las cosas, tenemos que entender que este tema nos va a afectar a todos porque estamos mostrando nuestra gran ineficiencia para defendernos en cortes internacionales. ¿Y sus responsabilidades contra qué presidente o expresión? Ya lo habíamos dicho, el señor Morales, el señor García Linera, tienen que involucrarse y tener algún proceso, y por supuesto el señor Arce y el vicepresidente Choquehuanca, porque ellos son quienes están llevando a cabo el proceso. Entonces, hay que ver. Y cualquier gestión que se haya hecho durante el gobierno de transición de Janine Áñez, si ella está involucrada, también tendrá que ser parte de este juicio. Gracias.